Este domingo el equipo Juventud PZ se enfrentó al equipo de Alajuela en el Estadio Municipal de Pérez Celedón. El equipo de Alajuela resultó vencedor con una anotación de cinco goles ante Juventud PZ. Wilber Ureña, presidente del Juventud PZ, afirmó que su equipo no sintió la presión para sacar el partido, lo que les costó la derrota. Sí, sí, pienso que también, don Noel, hoy hubo como alguna parte del equipo se relajó, porque ya estaba salvada la categoría, entonces llegaron muy tranquilas las muchachas, de repente se dan cuenta que vamos perdiendo 1-0 y entonces nuevamente reaccionan, después nos meten un gol y creo que ya el equipo no tuvo reacción para resolver la situación en la que estábamos. Varios goles muy seguidos y el equipo entró en un desorden bastante grande y no se pudo recuperar. Por su parte, Johnny Cubero, director técnico del equipo generaleño, considera que ha realizado un buen trabajo y que el haber salvado la categoría es lo más importante. Yo pienso que el equipo ha hecho un buen trabajo a raíz de que son muchas, yo lo decía en principio, muchas jóvenes, muchas chicas que venimos en formación, 15 años, 16 años, pues hemos hecho un buen trabajo. Pienso en mi personal, en lo personal siento que el equipo salvó la categoría, que es lo más importante, ganarle equipos como a Cartago, a Heredia, hacer un buen partido a Liberia, un equipo que estaba entre los grandes. Entonces, pienso que hemos hecho un buen trabajo y las chicas se lo han hecho bien, pues hoy queríamos cerrar con broche de oro, pues haciendo un buen trabajo, pero estuvimos cerca de estarle empatando un partido a la juela, pero al final pues se cayó el equipo y de ahí el resultado. El 13 de diciembre inicia la nueva temporada, por lo que el equipo se tomará unos días de vacaciones y arrancará de nuevo con los entrenamientos para entrar triunfantes en el 2016. 8�es 9 9 10